es muy buena gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué momento del día está este vídeo pero bienvenido nuevamente al canal y el día de hoy estamos en una prueba contra reloj del rc bandito estamos en davis 4 tiempo comparta y 1 32 un contra reloj que es un poquito difícil porque lo que somos zona de obra y lugares así como éste son muy complicados pero no pasa nada antes de empezar saludar a los miembros tanto a william como a mati como el señor el bolillo y gabriel ormeño muchas gracias mucho por ese apoyo y ahora sí vamos a empezar con esta prueba contra reloj en lo que la vamos empezando pues aquí tratar de ser un poquito de sutiles nada más precisamente por eso derrapó un poco aquí en la bajada con mucho cuidado hay que abrirse bien para girar a la izquierda ahora bien pero bastante amplio detrás de esto giramos para que pasamos a la derecha así la daño más a la derecha ahora tenemos esta pequeña subida esto es para prácticamente aceleración a fondo que es lo que les recomiendo a la mayoría de la gente traten de hacerlo siempre a fondo para recuperar cualquier tiempo perdido les va a funcionar de maravilla aquí pueden soltar un poquitito que no pasa nada y por aquí ya podríamos empezar a lo que sería frenar porque hay que pasar por aquí detrás de esta pilastra este es un camino recto acá y aquí mucho porque mucho cuidado con mucha calma el bandito suele ser una especie de mini trompo y no es bonito ahí ahora sí perfecto seguimos tenemos el ascenso toda esta parte a fondo ahora bien un pequeño descenso recomiendo soltar lo que es el pie bueno el dedo del botón del acelerar para que vaya rodando y cuando ya lo tienes bien seguro hay yo aquí salto mucho más cómodo no se pierde nada de tiempo con el salto ahí y realmente pues funciona muy bien ahí tienen la prueba contrarreloj en 1 25 1 aprovechando rápidamente antes de que se vayan gente mañana tenemos exposición de vehículos en el canal recuérdenlo los espero a todos manos más o menos a esta misma hora un par de horas después que se publique el vídeo voy a estar en directo a las 22 horas de panamá 21 horas de méxico media noche argentina vamos a estar haciendo una expo de autos y creo que va a estar bastante potente así que son todos bienvenidos cuando todavía este vídeo voy a estar seguramente en directo así que también eres bienvenido y el sábado tenemos nuestro primer torneo colaboración por así decirlo con otro youtuber vamos a estar con werrysbarrel creo que todo el mundo lo conoce así que por mi canal de twitch vamos a hacer instalación este torneo que es para ustedes donde ustedes participan no es algo de nosotros así que pues son todos bienvenidos sin más que agregar gente me voy despidiendo recuerda dejar su like si yo comentar suscribirse que es completamente gratis en la descripción tienes mi canal de twitch mi server de discord te dejo también mi instagram y mi twitter sin más que agregar gente me voy despidiendo y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau